Si el joven conocí la voz Te conocí por tu hija, cállese Mi abuela, mi lineaje, mi apellido no se merece esto Y yo tampoco Muy dolida, muy de decepciones amorosas Una gran ignorancia Ya sé lo que no quiero Verdadera irresponsabilidad La dinastía Aguilar se mantuvo en tendencia por varios meses Luego de toda la polémica que se estuvo generando con Ángel Aguilar Y es que justamente recordemos que hace algunos meses atrás La menor y más consentida de esta dinastía Estuvo en el ojo del huracán Luego de que se filtraran una serie de imágenes En las cuales ella se veía de forma muy romántica con Guzzi Lau No es un secreto para nadie que Guzzi posee un gran potencial en el mundo musical De hecho, él ha compuesto grandes canciones Para exponentes realmente muy reconocidos Del mundo de la música regional mexicana Hablamos de personalidades como Calibre 50 Grupo Firme El propio Cristian Nodal E inclusive el padre de Ángel Aguilar Pepe Aguilar Sin embargo, cuando ocurrió toda la polémica con la pequeña de la dinastía La prensa se encargó de resaltar La notable diferencia de edad Que existía entre el compositor y Ángel Aguilar Y en más de una ocasión Pepe Aguilar estuvo siendo cuestionado Sobre la opinión que él tenía sobre este caso Pero él nunca había querido hablar sobre la situación Y a pesar de que ya ha pasado el tiempo Lo cierto del caso es que esta polémica Todavía sigue dando de qué hablar en el entorno de Ángel Aguilar Incluso recordemos que en las primeras semanas del mes de agosto El nombre de Ángel Aguilar Nuevamente estuvo siendo relacionado con Gusilao Luego de que el compositor estuviese regalando a través de sus redes sociales Una publicación en la que mostraba lo que podría ser su nuevo sencillo Era una canción que se había inspirado en su ex pareja Ángel Aguilar Pero lo que muchos hemos estado esperando finalmente ocurrió Pues justamente el conocido patriarca de la dinastía Aguilar Decidió romper el silencio en esta oportunidad Y hablar sobre todo lo que él opinaba sobre la relación entre Ángela y Gusilao Sí, pues la afectó más a ella A mí qué Y a pesar de que ya pasaron aproximadamente tres meses de ese incidente Lo cierto es que muchas personas se preguntan Si Pepe Aguilar va a seguir trabajando de la mano de Gusilao Pues recordemos que el joven compositor Trabajaba para la disquera de Don Pepe Aguilar Todavía no sabemos qué va a pasar ahí Hay que ver Pero ya habíamos grabado Sin embargo el intérprete de grandes éxitos como Por Mujeres Como Tú Estuvo explicando que hasta el momento No ha tenido esa particular conversación con el compositor Así que realmente sigue siendo un misterio Si le va a permitir seguir trabajando de la mano de su disquera Le deseo lo mejor en la vida Aquí no, no, no Simplemente hay maneras de hacer las cosas Pero ahora después de tanto tiempo Pepe Aguilar entonces estuvo rompiendo el silencio Y hablando de cómo él vivió la situación Al enterarse que Ángel Aguilar mantuvo un romance con Gusilao La vida de cada persona es la vida de cada persona Le afectó más a ella y a mí me dolió No solamente por la gran diferencia de edad Sino por la manera en que se había dado a conocer este posible romance Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!